¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Field Trip Z que hubo una nueva actualización y hoy estamos con Juli y con André. Hola chicas, ¿cómo están? Se la ven muy linda ahí bailando, ¿eh? Hola. Juli está medio loca ahí bailando y André también. No, creo que André está más loca y Juli está como ¡YEEE! Así que chicos, ¿cómo ven? Hubo una actualización. Estamos en la actualización de Halloween. Está todo hecho de Halloween y vamos a jugar el nuevo final del profesor de ciencias que se transforma en zombie. Váyase metiendo en el autobús, porfa. A ver si podemos entrar. ¿Entraron? Yo ya estoy, sí. Bien. ¡No me dejaron entrar a mí! ¡Ah! ¡Pensé que no me habías llevado pero sí! ¡Me llevó acá estamos! ¡Está todo de Halloween! ¡Bienvenidos estudiantes a su primer... Cambiaron la letra de Roblox en High School! ¡Mirá, está todo decorado! ¡Mi nombre es Karen! ¡Ahora Karen, te extrañaba! Bloxicola, Speed Boost. Ok, ok. Para, para, para. Parece que cambiaron un montón de cosas. Esto no lo vi. Hay un montón de actividades para hacer en el colegio. Sí, los árboles también están diferentes. ¡Wow! ¡Está todo hecho para Halloween! ¡Una calavera! ¿Por qué una calavera ahí en el medio del salón? ¡Ay! Que no aparezco. Ahí está. ¡Vamos! A ver, vamos a agarrar suministros primero que nada porque ya saben que tenemos que estar bien equipados para las peleas contra los jefes. ¡Oh! ¡Mirá, hay telarañas! ¡Hay de todo! Voy a agarrar las Bloxicolas primero. A ver, vamos a agarrar todo lo que encontremos. Acá tenemos esto. Acá tenemos un par de vendas. Acá tenemos algo. No. Espero que hayan cambiado también algunas de las cinemáticas con cosas de Halloween o algo así. Allí más lámparas. Está re decorado esto. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, ya abrí todos estos. Debería ir adelante que me parece que ahí no abrí nada. A ver si encontramos algún suministro. No, eso es un brazo. Nadie encontró la llave azul. Nadie encontró la llave azul todavía. Igual no sé si la vamos a necesitar. ¡Acá tengo más Medikids! Bien, puedo curar gente. Más banditas. Listo. Vamos a ver si encontramos la llave azul que encontramos. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a clase. Recuerden que podemos saltear las clases o ir a clase. Tenemos que elegir ir a clase. Y después nos vamos a la clase de historia. Igual ya vamos a ir viendo cómo se hace porque quiero ver todos los códigos. Leí a alguien que puso códigos en la tienda para comprar Robux. ¡Muchas gracias! ¡Códigos en la tienda! Quiero ver todas las cinemáticas y todo para ver si no cambiaron nada. La primera clase está por comenzar. Ok, vamos a clase. ¡Julie es tan pero tan buen estudiante! ¡Se mató a André! ¡Julie es tan pero tan buen estudiante! ¡Tiene tres sillas! ¡Hola profesora! ¿Cómo estás? ¡Fantástico! Bienvenidos a tu primer día de escuela. Espero que tengan la mejor experiencia posible. Esto no sé por qué me parece que es igual. Ahora vamos a empezar a estudiar. Señorita Karen, por favor, repórtese a la oficina del director. ¿Me puedo levantar mientras sí? ¡Miren! ¡Acá hay una calavera! ¡Acá está la llave azul! Mirá. La podemos agarrar entonces en el recreo después. Tenemos velas. ¡Wow! Y a ver mi mesa. En mi mesa tengo todos los achievements que se pueden tener. No me fijé cuáles eran los nuevos. Igual me imagino que va a haber uno solo, que es el del final secreto. No sé si hay otro. Ayuda, dice Julie. ¿Qué te pasó? ¡Se metió dentro! ¡Julie se metió adentro del escritorio! ¡No! ¡Julie, qué haces ahí adentro! ¡Julie, estás rompiendo el establecimiento educativo! ¡Salí de ahí! ¡Estudio, dice! ¡Uy! La profesora está viniendo. ¿Vamos a sentarnos? ¡La profesora tenía ganas de limpiar para eso! ¡Se quedó rebugueada! Ahí está y apareció menos mal. ¿Por qué el techo está abierto? Vamos a mantenerlo como un tontito. ¿Por qué leí eso? ¡Julie, me pasás la tarea! ¡Julie, te están pidiendo que le copies la tarea a alguien! ¡Pagame y te la paso! Nunca hace nada gratis esta chica. Nunca hace nada por amor. Todo tiene que ser bajo un fin. La profesora se quedó rebugueada. ¡Fue Andrea! ¡No! ¡Andrea! ¿Estás rompiendo el establecimiento educativo? Efectivamente. Andrea, ¿cómo vas a estar rompiendo el establecimiento? Mirá cómo dejaste el techo. ¿Cómo vamos a estudiar ahora? Debido a algunas circunstancias, sí, vamos a ir a comer. ¡Eh! ¡A comer! ¿Me dejas pasar, profesora, por favor? Que quiero ir a... Sí, hasta el próximo periodo. Sí, chau, chau, profe. Dale. Quiero ir a abrir ahí y... ¿Quién quiere el antídoto? Yo ya lo tengo. A ver, voy a agarrar mi silla, mi super silla. Mira, la profesora se quedó abugueada en mi silla. No, no me dejas agarrarla. En la de la limpieza. ¡No! La puedo mover, mira. ¿En serio? A ver. ¡No! ¿Qué le hiciste? ¡Andrea! La rebuguiaste. Vamos a hacer así. No, no hay que seleccionarla. Ahí, entramos. Bien. Me agarré pescado. Bien. La hamburguesa. Bien. Ahora vamos a ir rápido. Ah, ¿cómo viniste para acá? Toma la hamburguesa. No, espera, espera. Quiero el antídoto. Lo quiero yo, lo quiero yo. Bueno, bueno. Anda. Hay que ir a agarrar la hamburguesa igual ahora, ¿eh? Ahora tenemos que ir a la clase de historia. Acá igualmente dice nuevo CSI boss. O sea, nuevo jefe. No están abriendo la parte del antídoto, ¿no? Madre mía. Madre mía. ¡Tenemos que volver a clase! Rápido. La silla la voy a dejar afuera. Ay, que se me trobó la garganta. La silla la voy a dejar afuera. Así después la podemos usar. La profesora en ningún momento se fue. Se quedó acá todo el tiempo. Mírala cómo está. ¿Va a dar la clase así? ¡Bienvenidos, mis hermosos estudiantes! Vamos a empezar con una lección de historia. No, 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 no. No, no, no. ¡Está abajo del escritorio! ¡Se quedó abajo del escritorio la profesora! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pará, la va a matar! ¡Uh! ¿Entonces el zombie no la va a matar? ¿O sí? ¡Pará, salvamos a la profe, me parece, ¿no? La historia está aburrida. Acá no va a aparecer nada, ¿verdad? No, espero que un día aparezca algo ahí. ¡Ahí está el zombie! Quería ver si cambiaba algo por Halloween, pero me parece que está igual el zombie. No, el zombie está igual. Nuestro primo Sancho sigue ahí. No va a ser nada diferente. ¡Eh! Pero bien, cambiaron bastante igual del mapa. A ver qué va a pasar con la profesora. Ahí está el zombie. A ver qué hace. Pará, esto me lo voy a poner acá. Esto me lo voy a poner acá. Esto me lo voy a poner acá. A ver qué hace. ¡Se quedó de la profesora! ¿What? ¡Mirá, se murió arriba del escritorio! ¡Se murió! ¡No, mirá! ¡Se rebuguió! ¡Se murió arriba del escritorio! ¡Pero qué fue eso! A ver a quién le toca para responder. ¿Sabés qué? Me tocó una vez sola. Y nunca más. Parecía como un zombie. Le toca a mí, a mí no. Ah, ¿y hay algún game pass nuevo? Esto ya lo tengo. No, ya tengo todos. Menos el de ser un zombie, tengo todos los demás. Los zombies no existen, estúpidos. Qué mala que sos, mía. ¿Por qué la gente siempre es mala? A ver, tenemos que... Hagan esquipas, hacemos más rápido. Tenemos que encontrarle estornillado. Ah, bueno, le encontré la primer caja, literalmente. Ahí está, está todo abierto. Sí, me gusta abrir todo igual. Qué suerte. La rejilla esa la cambiaron. ¿Era gris clarita y ahora es gris oscura? ¿O me parece a mí? No sé. Lo que pasa es que como la iluminación del mapa también está más oscurita, puede ser que se vea diferente por eso. ¡Se fue la electricidad! Chicos, necesitan volver a clase. ¡Pero hay un monstruo! Ojalá que te transformes en zombie. Arre, que ya se transformó en zombie una vez y ahora se va a transformar en zombie. ¡Por maldito! ¡No nos cree! ¡Oh, what! Se teletransportó. Síganme, tenemos que ir a clase. A ver cómo está Karen. No, Karen, no... Ah, sí, es Karen, es Karen, es Karen. A ver si está Karen ahí todavía, súper abugueada. ¡Ay, no! ¡Se teletransportó! Y hay una silla en el medio. ¿Quién dejó una silla en la puerta del establecimiento? ¿La van a poder sacar? Creo que yo. ¡Se abrió la puerta y le pegó un portazo a Juli! ¿Qué pasa en este video y en este juego? ¡Se está abugueando todo! Juli, vení. Vení, pobrecita. A ver, mostrame la nariz. Vení, quedate quieta. A ver, vení. ¡No! Te quedó la nariz toda roja, Juli. Pareces un payaso ahora. Pero dejá de darte la cara contra... ¡Ay! ¡No! Te quedó la nariz súper gigante y roja. No, pobre Juli. ¿Qué haces ahí, hacker? ¡Andrea, déjate! Este hackeando la compu es el director. ¿Me pones un 10 en la clase de historia? Sí, sí, pero ahora lo cambio. A ver, a ver cómo lo cambiás. A ver, Andrea. Mostrame tu poder. Pero esas son las noticias, Andrea. ¿Qué haces? Uy, me equivoqué de tecla. Abriste el crón en vez de las notas. ¡Cuidado, apocalipsis zombie, evidente! Emergencia nacional. Es como en las películas. Y ahora aparece el presidente Donald Trump. Manténgase adentro y defiendan a sus familias. Me parece que esto va a estar complicado. ¡Zombie! ¡No puede ser! A ver, director. Ya pasamos por esto 25 veces. No puede ser que siempre digan lo mismo. Manténganse tranquilos. Voy a llamar a la policía. Mientras tanto, escóndanse en el lugar de los suministros. Ok. Mi silla quedó por acá, ¿no? Sí. Mirá, voy a llegar más rápido que todo. ¡Soy Francesco Virgolini! ¡Fío! Y llegué. ¡No! ¿Qué es esto? Permanente. Halloween Sish. 50% del cuento. ¿Lo compro? ¡Qué guay! ¿A quién no le gusta gastar Robux? Código Cerso en la tienda de Roblox. Me lo compré. ¡Ya tenés un arma! ¡No! Como tengo el pescado, no me da la Sish. ¿Qué? ¡No! Yo sabía que no tenía que agarrar el pescado. Yo sabía que no tenía que agarrar el pescado. ¡No, Chinchulín! ¡No puedo agarrar el coso ese! ¡Pero mirá qué épico que está! ¡Hace luces y todo! Juli, vamos a volarnos aquí. ¿What? Hay un botón acá en el piso. ¡Atrás del señor hay un botón rojo! ¡Miren! ¿Lo ven? A ver, ¿dónde? ¡Acá en el piso! ¡Ay, verdad! ¿Y no te deja tocarlo? ¡No! ¿Dónde está el director? ¡Ya pasaron cuatro horas! A ver, ya pasaron cuatro horas. ¡Acá hay otro! ¡Se puede hacer click! Ya tienes este objeto, no se te ha cobrado. ¿Qué? Me parece que es un bug eso. ¡Cuidado que viene el director! ¡Cuidado que viene el director! ¡Yo preparo mi cohete! ¡A ver, director! ¡Si tanto salí va a entrar! ¿Te imaginas que como quedó mi silla ahí en la puerta, ahora entra el director con mi silla? ¡Cuidado! ¡No, tranquilos! ¡Debe ser la policía! ¡No lo creo, Cerso! A ver. ¿Director? ¡El director! ¡Toma! Le pego un cohetazo y ahora vamos a... ¡Ah, dale! ¡Nos dejan a nosotros solos peleando contra el director! ¡Se escondieron todos, malditos! ¡Qué malos que son! Bueno, me sacó un poquito de vida, pero no importa. Me voy a curar. Ahí está. ¿Está muerto? No, solo está durmiendo una siestita. No estoy segura, dice Andrea. Andrea, no sabes reconocer un muerto cuando lo ves, ¿no? No, nunca viste un muerto. ¡Oh! ¡Dorotin! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Debel Donas! Muchas gracias por salvarnos, Debel Donas. Ahora hay un paso muy importante para el final secreto. Apenas nos dejen entrar al salón de ciencias, hay que entrar y venir acá arriba del escritorio y agarrar esta llave. ¡Tengo la llave roja! ¡Vamos! Y bueno, los que tienen dona se la pueden dar a Donald Dave para que les dé la dona. Ahora, recuerden, hay que equiparla, desequiparla y hacer el click sin la dona en la mano. Ahora sí. ¡Oh, Dios! ¿Ese es su director? Sí, es el director. Todo el mundo en la sala de ciencias. ¡Vamos a la sala de ciencias! ¡Los militares nos están diciendo que nos vayamos a la zona segura! ¿Zona segura? Sí, zona segura, como leíste, Dave. ¡Rápido! Agarren los suministros que encuentren y vámonos. No tenemos hambre acá. Esto es opcional. Pueden decir que quieren ir a la cafetería y van a pelear contra la señora de la cafetería y después van a continuar la historia. Pero como eso ya lo vimos, vamos directamente a decirle que no tenemos hambre, Dave. Vámonos. Aparte, ¿quién tendría...? ¡No, me da miedo! Estaba el señor ese de Halloween ahí cuando acercaron la cámara. ¿Quién tendría hambre en un apocalipsis zombie mientras los están persiguiendo? De última te comes un zombie, no sé. Ahí. Vamos para arriba y tenemos que romper la puerta. ¡Oh, oh, oh! Un zombie. Vení, zombie. Tomá. ¡Dale! ¡No se muere! ¡No se muere! Estaba re durando. No, no, no lo puedo matar. Por favor, ayudarme. Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Salió otro, salió otro. Alty, invasión zombie. Listo. Rompan la puerta. Rápido. Vamos. Yo ya tengo las 126 kills. En las 100 kills tengo 126 de hecho. Así que no me importa matar zombies. Vamos a romper esto y nos vamos rápido. Rápido, rápido, rápido. Tengo tres medikits nada más ahora que lo veo. O sea que si en el final secreto me llegan a matar... Es que me llegan a matar. Me llega a sacar mucha vida. Ya está, me funaron. Vamos, subimos por la escalerita. Eh, Devil Donuts, te teletransportaste. No vale eso. Continuamos por el techo. Me la jugué mucho ahí. Casi me caigo. Fui saltando por los ojeros y casi me caigo. Vamos. Vamos. Bien, miren qué crack que es Cerso saltando. Parece que vamos a tener que saltar por esta... ¿Por qué me sigue un zombie? Ah, pero... Ah, se cayó. Menos mal. Bien. Y ahora tenemos que esperar a que lleguen todos para continuar. Y nos vamos con Devil Donuts. Y nos encontramos con un bloqueo. Acá cuando nos pregunten si queremos ir al Blocks & Go o al Warehouse. Tenemos que elegir ir al Blocks & Go. ¿Por qué? Porque después tenemos que volver otra vez con Diver Dan. Y tenemos que hacer algo ahí en su base. ¡Oh, por Dios! ¿Quién es el que está ahí adentro? ¡Oh, por Dios, pío! ¿Qué está en ese basurero? ¿Puede ser un zombie? Eh, no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Atrás, no queremos problemas. A ver quién va a salir de acá adentro. Te voy a disparar sin mirar con mi arma. ¡Eh! ¡Hola, Diver Dan! ¡Hola! 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 Este señor no deja de vivir en la basura. Nunca aumenta en su clase social. ¡Arre! ¿Qué están haciendo cerca de mi basurero? Eh, ¿no vieron ningún zombie por ahí? Sí, Dan está lleno de basure... De basureros. De zombies. Pero necesitamos ocultarnos. Ahora nos va a decir que, eh... Él tiene un refugio, pero que necesitamos suministros. Ahí es donde tenemos que elegir ir al Blocks & Go. Y de ahí nos tenemos que ir para este lado. Para agarrar los... Bueno, agarrar... Robar sería los suministros. ¡Vamos al Blocks & Go! Tenemos que pasar desapercibitres, ir a la tienda y robar los suministros para poder continuar con la historia. También recuerden que hay un achievement de el que gana más suministros... Suministros, ojo. Suministros, que no sé hablar, en la tienda le dan un achievement. Ahí está. ¿Es por qué hay gente que está pasando y pasan por los círculos rojos? Nunca lo voy a entender porque no los atrapan a ellos. Acá yo creo que podemos pasar por la derecha. Bien. Sí. Y ahora rompemos y a robar. A ver si me deja romper. ¡Rompe, Pepe! ¡Rompe! ¿Se sigue pudiendo bugear esta puerta? Que hay que... Sí. ¡Andrea lo está intentando! ¡Casi, Andrea! ¡Lo logró! ¡Alta hacker! ¡Reportatres! Dale. Rompe la puerta. Rompe la ventana. ¿No se rompe la ventana? ¿Pero cuánta vida tiene esta ventana? Ahí está. Bueno. Si quieren agarrar la mayor cantidad de suministros, pueden hacer así como hizo André. Se bugean ahí. Entran antes que nadie y pueden agarrar todos los suministros que quieran. A ver, yo también voy a agarrar. Ahí está. Acá hay una pizza, una latita. Y creo que ya agarramos todos, ¿no? ¡Andrea! ¡Vamos! ¿Ya lo tenías en la archipment? Sí. Ah, bueno. Vamos a volver, entonces. Cuidado. Igual ahora estos zombies se tenían que activar, ¿no? Ah, no. Tenemos que ir con Dave. ¡Con Dave! ¡Con Dave! ¡Dave! 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 ¡No elijan el otro! ¡Dave! Están botando el otro, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Te, te, 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 te! ¡Uh! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡No! ¡Cuidado! Disparemos ahí. Bien. ¡La alarma activó a los zombies! Sí. Rápido. Volvamos con Don't Dave. No sé para qué voy a matar zombies. Si, total, ya tengo el archipment. Vamos rápido. Dos. Uno. Y a partir de acá es todo nuevo A partir de acá es todo nuevo Encontramos los suministros ¿Por qué hay un zombi acá? Ahí está ¡Síganme! ¿Vamos? Y acá hay una escotilla como ven Y hay un candado rojo Que es donde se puede usar la llave Me parece que lo podemos usar después de la cinemática Ahora lo vamos a ver A ver Pero esto no es un refugio Es un lugar cualquiera Es una chapa con dos palitos nada más Siempre nos estafa Don Dave Dave Verdun digo Deberíamos comer algo y descansar No deberíamos dejar Que nadie se robe la comida ¿Deberíamos dejar que Santi y Monty coma? Sí, vamos a dejar que coma ¡Pobrecito! ¿Cómo le vamos a decir que no? No, mentira Yo voy a votar que no ¡Arre malo era! ¡Qué malo! No, no, no Yo puse que sí Yo puse que sí Después lo vas a ver en el video Bueno Pero no nos han curado a todos ¿Viste? Porque decimos que sí Si no, no nos curaban a todos Bueno Abren la escotilla por favor Ah no, la cinemática tiene que pasar ahora Y acá se acuerdan también Hay un montón de secretos acá Acá este secreto También ahora está este ¿Se huyó el juego o qué pasó? ¡Ahora sí! ¡La cinemática es una horda! ¿Por qué hay uno metido dentro de la basura? Se rebugió Rápido Necesitamos ir a mi lugar seguro ¡Miren! Hay un bánker ahí ¿Vamos? Tengo la llave que la encontré en la sala de ciencias Y se abrió Nos metemos Todo esto es nuevo, ¿eh? Todo esto es nuevo Rápido Por abajo ¿Y esta sala? Como que no hay nada por salir por acá, ¿no? Creo que vamos a ir por la ventilación, supongo Tiene una re pinta de que sea por la ventilación Porque por otro lado No sé para dónde ir ¿Teletransportando? ¿Qué teletransportando? ¿Dónde? Si ya estoy acá ¡Ah! ¡Me asusté! Dije, nos va a sacar ¿Ahora qué? No hay suministros aquí abajo ¿Por qué le importaban los suministros nada más Y no escapar, no? ¿What? ¿Qué le pasa a la ventilación? ¡Ay, no! ¡Es gas! ¿What the fuck es eso? ¡Es gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Viene de la ventilación! No me puedo escapar para arriba ¡Ayuda! ¡Me estoy desmayando! Y nos desmayamos ¿What? ¡Ahí está el científico! ¡El profesor de ciencias! ¡Mirá! ¡Lol! Estoy en el medio ¿Y ahora qué hacemos? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué empezó así de una Sin hablar ni nada? ¿Vamos? ¿Saltamos? No sé cómo es este final No tengo ni idea de lo que hay que hacer ¿Y ahora? ¿Láser? ¡Va a agarrar a alguien! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Tira gas! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es el profesor de ciencias! ¡Va tirando como pociones! ¡Ah! ¡Es una poción multijugos! ¡Arre! ¡Bien! ¡Dale! ¡What! ¡Space! ¡What! ¡What! ¡What the fuck! ¡Ah! Me imagino que mientras más salto Te saca más vida ¡Hay que pegarle a esto! ¡Hay que pegarle al circuito! ¿Le sacamos vida a él así? No, no le estamos sacando vida a él ¿What? ¿What? ¡Ahí está! ¡Explotó! No sé ¡Ah! ¡Ahora sí le sacamos vida! Cuando explota le sacamos vida ¡Uh! ¡Hora hay dos lasers! ¿Vamos? 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 Ahora me imagino que va a tirar las pociones de vuelta Cuidado 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 Sí, tira las pociones Cuidado Bien Esquivada 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 ¡Ah! ¡Hay que romper cuatro de esos cosos! ¿Ven que hay uno prendido fuego ya? ¡Otra vez! Sí ¡Space! Ahí está Bien ¡Uh! ¡Se murió el en sí! Tenés daño por caída Ese es el problema O sea, te hace levantar Y cuando caeste saca vida Le pegamos a esto Bien Dale que explote Que explote, que explote, que explote Bien Quedan dos nada más Ya tiene la mitad de la vida ¡No! ¡Tres lasers ahora! Uy, en el próximo van a haber cuatro, ¿verdad? Dale 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 Me sacó vida Sí, me sacó vida como tres veces seguidas Yo estaba saltando y caía justo arriba del... ¿Cómo se llama esto? Del láser ¡No! ¿Por qué me apunta a mí? A ver si lo podemos revivir a este Sí ¡Ah! Me sacó un montón de vida Saca un montón de vida eso, eh Cuidado Ahí está, me curé ¡No! De vuelta Bien Y ahora hay que pegarle al próximo ¿Cuál es? Este Vamos, queda uno solo Queda uno solo Vamos a romperlo Dale Rápido Rápido Están todos vivos, ¿no? Joel está viva Andra está viva Sí Perfecto Le queda el último nivel ¡No! Cuatro ahora Vamos Vamos Me está sacando vida todo el tiempo ¿Por qué no lo puedo esquivar? No ¡Ah! Estoy saltando mal ¡Que pare! ¿Por qué no para? Estoy como súper concentrada saltando Mal Cuidado que ahora va a empezar a tirar pociones ¿Va? ¿Bien? ¿Bien? Para la gente que a veces dice Cuando estoy en directo sobre todo ¡Cerso! ¿Por qué no le das el chat? ¡Me va a matar! Ahí está Cuando está jugando Imagínense si hay que estar concentrado Para grabar Y para jugar Imagínense en directo Dale Dale que nos rompemos Maldito profesor se va a morir Con este se muere ya, ¿no? A ver cómo es la cinemática final ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Patético Al Doctor Cero Ahí tenemos el archivo ¡Que nos llevan para arriba! Ustedes van a hacer mi próximo experimento ¡Siempre experimentan con nosotros! ¡Dale! Ah, y termino así Felicitaciones por completar el final secreto 12 de 12 Hasta acá Vamos a llegar por hoy, chicos Espero que les haya gustado un montón, un montón Si les gustó, recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderse de ningún video Así que les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! Go crazy Berserker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!